Vuelta al micro en Aragón Radio. Las voces de la emisora autonómica aragonesa retoman la rutina de las ondas y estrenan nueva temporada de programas. Paco Doblas seguirá al frente del magazín matutino Despierta Aragón. Desde las nueve y media de la mañana ya hay una unidad móvil de Aragón Radio para recorrer el territorio. Participación de los oyentes. Y gracias a ellos, bueno, pues hacemos una radio, yo creo que muy viva, muy participativa y una radio de servicio público. También Javier Vázquez repite con su Escúchate. Ya son 13 temporadas poniendo voz a las tardes. Los protagonistas volverán a ser los oyentes, pero tiene preparadas muchas novedades. Vamos a apostar mucho por el folclore, vamos a apostar con una mirada retrospectiva a la sociedad, a cómo éramos los aragoneses en las últimas décadas e incorporamos también una sección en la que vamos a hablar de crímenes, pero de crímenes inventados. Para los madrugadores, Javier de Sola informará de las noticias ocurridas en la comunidad desde las 7 de la mañana. La historia, los cómics y los videojuegos tendrán espacio propio en tres nuevos programas de esta temporada, estreno que culminará el próximo lunes con el regreso de todas las desconexiones y los espacios informativos. Gracias. 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 Gracias.